Yo soy el Títeré, yo soy el Títeré Voy buscando peleas y que va a ir todo el mar Yo soy el Títeré, yo soy el Títeré Soy un tipo atrevido, muy lindo y también guapetón Yo soy el Títeré, pero no soy yo Tengan cuidado, échense lo pa' un lado Porque el Títeré soy yo Oye, no me asusta que no te jodas Te juro que soy un hombre Ya te debo echar mi nombre Voy a la casa, socorro Yo soy el Títeré, yo soy guapo Yo soy el Títeré 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 Soy yo